Y el invierno sigue causando estragos en el departamento. En las últimas horas un fuerte vendaval desechó 40 casas en el municipio de Frontino, occidente antioqueño. Estas afectaciones se suman a las 300 viviendas que sufrieron daños en los municipios de San Andrés de Cuerquia y Santa Rosa de Osos, tras una granizada de más de dos horas en la tarde de ayer. El DAPAR explicó que este periodo de transición entre el fenómeno de la niña y el comienzo de las lluvias normales de abril ha dejado en el departamento más de 4.500 personas afectadas. Frontino es uno de los municipios más afectados con las fuertes lluvias de las últimas horas. 40 viviendas quedaron con daños estructurales, al igual que el Coliseo y la Escuela de la Cabecera Municipal. En lo que ha ocurrido este mes, 15 municipios se han visto afectados con el regreso de los vendavales. Estamos hoy trabajando en la urgencia manifiesta para hacer un apoyo tanto en temas de materiales como de alimentación a los municipios que hoy ya son 15 y que hoy requieren con urgencia una atención derivado de que ya los municipios han asumido bastante atención prioritaria de emergencia y que los alcaldes han estado muy atentos pero que el recurso a ellos se los desborda y tenemos que desde el departamento administrativo hacer este apoyo. El saldo de este mes es de 1.078 viviendas afectadas y 4.507 personas que quedaron sin la mayoría de sus enseres. Según los organismos de socorro, estos fenómenos climatológicos se deben al periodo de transición que hay en la región. Un tema de lluvias, afectaciones con vendavales y granizos y eso va a estar asociado al occidente medianamente lejano, lo que es Frontino, desde Santa Fe de Antioquia hasta Frontino y Mutatá, en ese sector de alguna manera que comunica con todo el atrato y en el norte cercano lo que es entre Santa Rosa de Osos hasta Yarumal, oriente zona de embalse, San Rafael, San Luis, Cocorná hasta La Ceja y El Retiro. El DAPAR activó los comités locales de atención a desastres en cada uno de estos municipios para estar preparados. Además comenzó con el envío de ayudas para tratar de mitigar en algo la dura situación de estas familias.